Ángel Uribe Vázquez, se sirva a hacer el pase de lista. Con tu permiso, Presidenta. Adelante, Diputado. Diputada Erika Zablara. Presente. Diputado Miguel Ángel de la Fuente López. Presente. Diputada Ana Leticia Coatepotzo Pérez. Diputado Santiago Hernández Herón. Diputada Ana Berta Díaz Gutiérrez. Diputada Cimey Olvera Bautista. Diputada Normalicia Andrade Fallad. Diputado Daniel Andrade Surutusa. Diputado Efren Salazar Pérez. Suplentes. Diputada María Luisa Pérez Perusquía. El de la Voz. Diputado Miguel Ángel Uribe Vázquez. Te informo, Diputada Presidenta, que se encuentran presentes nueve diputados. Gracias, Diputado. Toda vez que existe quórum, se abre la sesión y, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al Diputado Secretario Miguel Ángel Uribe Vázquez de lectura al orden del día. Con tu permiso, Diputada Presidenta. Adelante, Diputada. Orden del día. Uno. Verificación de quórum. Dos. Lectura y aprobación del orden del día. Tres. Declaratoria de instalación de los trabajos de la Diputación Permanente. Cuatro. Comunicación. Cinco. Citación a sesión ordinaria. Es cuanto, Diputada. Gracias, Diputado. Someto a su consideración el orden del día que regirá esta reunión. Las diputadas y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. A continuación, procederemos a hacer la declaratoria de instalación correspondiente, para lo cual pido a todas y a todos los presentes se sirvan poner de pie. Gracias, diputada. Pueden sentarse. Solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos, comunique mediante oficio la instalación de los trabajos de la Diputación Permanente, que fungirá durante el receso del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, a las autoridades precisadas en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las señoras diputadas y a los señores diputados integrantes de la Diputación Permanente, para el próximo día miércoles 2 de agosto del año 2017, a las 11 horas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.